Personal de la Electrificadora de Santander se reunió para evaluar el trabajo efectuado durante el año y los proyectos para el 2015. La inversión efectuada en el 2014 por ESA es de 8.150 millones de pesos en proyectos de electrificación rural en diferentes municipios, en remodelación de redes, reposición, atención de postes caídos, trabajos que continuarán en el 2015. La dificultad en el año 2014 fue la falta de energía en algunos sectores por ausencia de transformadores. Por eso los profesionales están mitigando esta situación para evitar la problemática en el 2015. En este momento estamos haciendo renovación de dos contratos que teníamos para puntas y colas, con los cuales en la vigencia de 2015 vamos a atender más o menos unas 800 familias. Esos contratos valen del orden de los 1.200 millones de pesos cada uno. y en diversos municipios. En este momento ya tenemos listados de Charalá, Suaita y varios municipios de Barbosa, de la región Barbosa. En lo relacionado con mantenimiento de redes, podas y la cuadrilla para atender las emergencias, el profesional encargado de esta área agregó... Para redes, para San Gil, tenemos aproximadamente un contrato de mantenimiento por 4.572 millones, que cubre lo que es el área de influencia de Socorro San Gil Barbosa, y tenemos un contrato de podas aproximadamente por un valor de 1.800 millones de pesos. Tenemos cuadrillas para atender el servicio, garantizar la confiabilidad del mismo, cuadrillas propias de acá con un personal altamente calificado, y cumpliendo con todas las exigencias normativas para estos casos. Para el 2015 el contrato supera los 7.000 millones de pesos para reposición de redes y expansión. De otro lado, la electrificadora se refirió a los alumbrados navideños instalados en los diferentes parques de Santander. Debido a que las figuras que empleamos llevan botellas PEP, CDs reciclados, y estos elementos visualmente son muy bonitos y adicionalmente ayudan al medio ambiente. A nivel de lo que es... bueno, tenemos 39 municipios que fueron atendidos en nivel de Santander. Me escapa en ese momento el dato de San Gil exactamente cuántos son. Pero lo importante que queremos resaltar con esta actividad es que integra a las familias alrededor de los parques, permite fortalecer el tema turístico y el tema económico en las regiones, ya que esto atrae mucho a los turistas.